¿El de la guerra? ¿No viste el video? Vale se voló, amigo. Se voló, vale. Esta va a ver. Lo que se envió también. Siento que el conjunto del video y el tema va muy bien. No, vale. Amigo, ¿quién les hizo el vestuario? Es un 10, la ropa, es un 10, agarraron el tema, escucharon el tema y dijeron esto tiene que ir aca y lo hicieron perfecto amigo, de hecho cuando vi el video, todo estuvo muy aca, en modo guerra fuerte, amigo, me estamos yendo a comer el mueno, amigo. Yeah tío mambo yo no iba aca, gente ni managing el celular, te dieron en un club, Sacada Hola amigo ¿Todo bien Príncipe? ¿Cómo estás? No me toqué la chota dale Pensí que te iba a pasar algo en la chota y no se le puede tocar hoy ¿Cómo andas amigo? ¿Qué fuiste a hacer hoy? ¿LG Fuerte? Azúcar algunos penes Empresariales ¿Como tiene que ser? Como tiene que ser Pen en tu culo como tiene que ser La entrada de mi es ese tío Eso es clave ¿Lo hiciste un par de veces o no? No, todo esto es el primer tomo ¿Como hicieron las explosiones? ¿Cuándo se grabó el video? ¿Estaba bastante más grosso? Hace 3 meses... ¿Estabas en modo de entrenamiento? No, 0 A mi yo lo entreno hace como 6 meses Bueno, por eso se te ve re groso en esas tomas Ojo, ahí hay algunas Mirá, mirá, pará Ahí se agranda todo Ahí como viene el factor Mirá, mirá Mirá, mirá ¿Ves? El curvy es para la voz Ah, te vas a dar cuenta, al final te vas a dar cuenta Ahí no está, pero es que alguien me ve su cuerpo ¿Ves? El flash es como que el ácido Ese lado como que te dilata ahí ¿Ves? Uhhh, boludo, clave como Yo siento que el tema va muy bien con el video Me encantó la entrada de Nidl Me encantó la entrada de Nidl Pero no hace poquito Poquitas barras, miren ¿No hace una parte muy corta? Creo que hacía 8 Me encantó la entrada de Nidl ah ahora vuelve gracias y después hacemos otro intercalado amigo tu sombra es la extensión fuerte sé que debes odiar que te comparen pero en la sombra ahí sos el flaquito marcado y la ratita en esa foto está de atrás está ese modo x igual yo te confieso no es de lo que más me gusta o sea descansa en paz pero no es de lo que más me gusta x tentación